Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Lex y hoy estamos otra vez con Pokémon Y aquí Cristal, en este episodio, vámonos hacia el bosque verde, ¿vale? Vamos allá Y fuera la musiquita rarita esta, y aquí nos llega un cazabicho, a ver lo que tiene No tengo a Psycho al principio, así que no me da ningún miedo lo que tenga A lo mejor, no, 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 que acabo de decir, mierda, 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 mierda Cojones, quiero subir de nivel a mis Pokémon más débiles Y de pronto vais y se me olvida algo, no sé, no me fijé en que era un midril y bueno Pasó eso, ¿vale? Pero bueno, no importa porque con fuerza me lo cargué, claro, es que yo tengo Una ventaja tremenda aquí en este juego La música así es rarita, suena muy raro Cojones, no utilices cascada Joder, vapore, hombre, no te... Eso me viende, hombre de Dios, te voy a andar yo ahí con una fusta para que no te muevas, hombre de Dios santo Bueno, ya vamos a dejar de hablar rarito y de decir tonterías, ¿vale? Vamos a seguir ¿Por qué a chicas no le gustan los bichos? Bueno, sabe, las chicas sí son así Y que vea este vídeo alguna chica y me diga algo Bueno, sinceramente yo no estoy mucho para hablar porque... Bueno, a mí los bichos no me asustan mucho A mí no me asustan, la mayoría de los bichos me da igual Los únicos que me asustan son las avispas Porque me pican el culo y van a estar doliendo una semana entera Eso sí que duele Le asustan hacer un poquito de grima por tener tantas patas, ¿vale? Pero bueno, tampoco es que yo sea uno de... Pero tampoco es que sea de ver un bicho y ponerme a pegar gritos como un loco Aunque tampoco me agrada en nada Ya sabéis, yo soy como regular Por aquí ahora no hay nada Bueno, vamos a ver ¿Qué cojones es esto? Un laberinto de setos Un laberinto de setos y de setas Sí, ya, ahí vamos Poción máxima y ahora... ¿Y qué cojones es esto? ¿Qué pasa aquí? Esto es impresionante Vamos a utilizar a... Vaporium, bueno, es que yo no quiero dejar este episodio para... No me jodas Vaya bosque, ¿eh? ¿Qué cojones es esta mierda? Por el amor de Dios, ¿dónde estamos aquí? Esto es el bosque Esto es el bosque verde Madre mía, pero ¿qué bosque? ¿Qué mierdas? ¿Qué cojones es esto? Por el amor de Dios Es que ¿qué coño es esto? ¿Pero qué cojones? Paso aquí Esto es un bosque Es un montón de setos Yo no lo entiendo en absoluto ¿Qué cojones? Es que yo no lo entiendo Yo no sé qué pasa aquí, la verdad Y no quiero hacer más cosas Ah, pues bueno Voy a juntar Voy a ponerse para juntar este vídeo Con el del gimnasio, ¿vale? Mira, ahora que estamos ahí con Ah, sí Va, tío Me sudas Que no me lo puedes dar Hombre de Dios Te puedes ir a lo carajo Y chocarme la polla ¡Ey! ¡Una plateada! Creo que me he puesto un poquito loco Cuando vi el bosque talado Es que madre de Dios Bueno Pues probemos A pasarnos este gimnasio Entonces Todo lo que me he puesto Al corto del gimnasio Pues bueno Lo juntaremos Así está el bosque talado Y compensa ¿Estoy listo para eso? Sí, sí Estoy muy listo Vamos a ver Fun slash Río Aurora Hay rayo hormonal Hay batalla Sí, tienes que ganar A ver tú que ganas Y ahora vamos a ver Al líder del gimnasio Tenemos la música guay Y ahora se nos raya Y ahora se nos raya A ver si me da Otra taza de risa ¡Es doble el combate! ¡Madre mía! Pero mira Tengo yo Ah, es verdad Bueno, surf no te da daño En esto Pero es que la verdad ¿Qué coño? Muscle ¿Por qué cojones Fallaste eso? Uy, he pisado el cable Del micrófono Pero aún se corre El audio Madre mía Es que Ese ataque de risa Que me dio Fue muy gordo Y Si se borra Ahora el vídeo No sé qué haré Solo entonces Tengo que No quedaría Nada de este ordenador Porque iba a estar Dándole de hostias Toda la tarde Más que les va rápido Que Vaporeon No sé por qué Bueno Me estoy comportando Como un verdadero Gilipollas Lo admito Esto es buenísimo Es que No me lo puedo creer ni yo Que está ganando Primero el bosquetagado Y luego esta mierda Esto es impresionante Ya está Ya está Una batalla doble Si está Medalla Dámela ya tío Suelta 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 ya tío Si La Bowler Bats Creo que no venceré a Rojo En este juego Porque bueno Quiero hacer otros Soy más fuerte Creo que las medallas No te hacen nada No te dan ni puta Adelante de ella Hombre Dios Esas medallas Es todo un engaño Yo no he visto Que me mueten El ataque ni nada Pero bueno Es lo que hay Vale Así que bueno Vamos a dejar aquí Este episodio Espero que os haya gustado Y que os hayáis reído Con mis gilipolleces Con mi pronunciación extraña Y Con que haya reído Al loco Vale Bueno Pues ese es todo el vídeo Hasta la próxima